Bueno, funcionarios de la edición contra hurto, luego de arduas labores de inteligencia y de investigación lograron la captura de un sujeto llamado Pablo Sequera Gómez, oriundo de Barquisimeto Este sujeto se encontraba en un hotel en Altamira con 3 kilogramos de cocaína líquida en dediles de dediles atípicos, pero como podemos observar son preservativos dobles con unos nudos especiales envoltorios o mercancías que ya venían envueltas de esta manera desde la ciudad de Bogotá, Colombia Esta organización tiene integrantes tanto en Colombia como en nuestro país y en Europa destino final de esta mercancía ¿Cuál es el modo operandi de esta organización? Captan a las mulas venezolanas, le ofrecen una cantidad de dinero, en este caso a este ciudadano de 37 años le ofrecieron 10 mil euros que iban a ser pagados una vez entregar la mercancía en la ciudad de Roma Le ofrecen este dinero, le llevan la mercancía, la mercancía se la llevan al hotel la noche antes de salir y en la mañana cuando debían ir a buscarlo para llevarlo al hotel era cuando le dan las últimas instrucciones y le dan los papeles, los documentos, los pasaportes y un dinero en efectivo para que llegara a Roma donde iba a ser abordado por otro integrante de las organizaciones ya en Europa El valor de esta mercancía en Europa, en Italia específicamente son 150 mil euros 50 mil euros por kilo, estamos hablando de 3 kilos de mercancía Este tipo de mercancía, cocaína líquida, tiene la bondad de que no es percibida por los rayos X lo que vulnera los sistemas de seguridad que tenemos en el aeropuerto Gracias por ver el video